Con José, Daniel, y en esta oportunidad es para tener en cuenta un tema de bastante importancia, y es lo que corresponde a la enfermedad del lupus. Es por eso que estamos con Roberto Escobar, quien es el presidente de la Fundación Nefritis Lupica Atenea, quien nos va a comentar acerca de esta enfermedad y por qué también la existencia de esta fundación aquí en la provincia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Bueno, vamos a empezar por lo importante. El motivo por el cual se creó esta fundación fundamentalmente es para ayudar a las personas que tienen esta problemática del lupus que afecta a todo el cuerpo prácticamente, porque la verdad que es una enfermedad terrible, es anti-inmune, hay millones de personas que están sufriendo por esta enfermedad, y nosotros venimos a dar respuesta a ese tema, porque hay un vacío, hay un vacío en esa situación. Somos la primera fundación en la zona del noroeste argentino que aborda esa problemática. Y para hablar de ese tema, en realidad, sería interesante de que María Inés, que integra la comisión, ella es vocal primero, se pueda expandir, perdón, puede hablar sobre el tema, puede hablar sobre el tema, los efectos de que tengan un testimonio vivo de lo que sucede con esa enfermedad. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar a saludarla a usted y nos comenta acerca de esta situación. Hola, ¿cómo te va, María Inés? Mi nombre es, sí, más que nada es, yo soy paciente lúpica hace siete años, y bueno, vengo durante todo este transcurso del tiempo, bueno, sufriendo muchas, lo que sería la vulnerabilidad por detrás de que nadie conoce la enfermedad, y situaciones de la carencia de lo que serían los remedios y la medicación de esta enfermedad, que es muy costosa. En base a eso, con mi familia organizamos y armamos esta fundación para ayudar y llegar a las personas que tienen esta enfermedad para brindarle una solución, o tratar más o menos de medianamente acompañarlos en todo lo que sería el ámbito que incluye a la enfermedad, porque no es tan solo los médicos, el apoyo psicológico, el terapéutico, con los medicamentos, con los, perdón, con los profesionales de todo lo que implica, dermatólogos, reumatólogos, nefrólogos, asistentes sociales, para que acompañen a la familia, y bueno, y entonces brindarle desde acá un apoyo y qué más sería confortable, una solución.